La diputada de la zona de Nis Pascale intervino en la sala de la Cámara Baja con el fin de solicitar un rápido pronunciamiento al gobierno y hacer efectivo el envío de las mayores sanciones para quienes manejando bajo los efectos del alcohol protagonizan algún hecho grave. Y en esta Cámara durante años hemos presentado diversos proyectos para poder controlar las sanciones con respecto al tema de los conductores en estado de ebriedad. Muchos fines de semana hemos visto como jóvenes también sufren esta situación en nuestro país y realmente estos proyectos duermen en cada una de las comisiones en las cuales se ha enviado. Por lo tanto, señor Presidente, quisiera que realmente estos proyectos en que llevan diferentes tipos de sanciones para los conductores ebrios de quitarles y al final incluso definitivamente el carnet de conducción es una manera de poder salvar vidas de los jóvenes en nuestro país. La diputada Pascale intervino sobre el particular poniendo como ejemplo un accidente en el que se vio involucrado un joven de Milipilla que fue atropellado por un conductor que guiaba el vehículo bajo los efectos del alcohol. Realmente creo que la situación en que se está viviendo cada día más con el tema del alcohol y el alcoholismo y las conducciones bajo este estado están llevando a que muchos jóvenes de nuestras zonas estén realmente hoy día incluso situaciones de niños inválidos. Creo que hemos llegado a un tope de esta situación. Debemos de tener una ley en que haya un mayor control de quienes manejan y que realmente las sanciones no sean solamente pagar un parte, tener seis meses y que después sean retiradas y vuelvan a poder conducir. Creo que esta situación no puede seguir y por lo tanto quiero que se oficie al Ministro del Interior, que realmente se le ponga urgencia a los proyectos que están en nuestras comisiones para que realmente se pueda legislar sobre el tema de la conducción en estabilidad y de esa manera poder salvar vidas en nuestro país.